Oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Creador, hoy te pido que así como al principio del mundo creabas todas las cosas, también recrees en mi corazón el don de la docilidad y la obediencia. Mi vida es como cera blanda entre tus manos, tómala con amor y moldéame, dándome la forma que desde siempre el Padre soñó para mi vida. Reconozco que si no experimento más paz y más felicidad, y que si mi oración no contiene toda la fuerza espiritual que debería tener, se debe a mis rebeldías y durezas, las cuales imposibilitan tu preciosa obra en mí y por intermedio mío. Por eso hoy te pido perdón por esas rebeldías y por la sordera que me lleva a no querer oír tu voz y tus divinas correcciones. Espíritu Santo, sana y libera mi corazón del origen de la rebeldía para que aprendas a ser dócil y confiando en tus divinas inspiraciones y a estar abierto al cumplimiento de todo lo que me pidas para cumplir la voluntad del Padre. Te pido perdón por las ocasiones en que me he sentido tentado a ver al otro como pecador. Dame tu espíritu para ver a los demás como tú los ves. Enséñame a acercarme a la gente que está alejada, a no apartarme de los que más te necesitan. Tú me invitas a servirte, a sentarme y a escuchar con un corazón humilde a los que no te conocen. Que yo no sea el que los juzgue como pecadores, que yo sea tu instrumento y portador de la verdad, pero sobre todo sea testimonio del Evangelio de tu amor para los enfermos por el pecado. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.